AFIRMACIONES POSITIVAS DE LUIS HAY Comencemos con las afirmaciones de merecimiento. Yo me merezco todo lo bueno, no algo, un poquito, sino todo lo bueno. Ahora disuelvo cualquier pensamiento negativo o restrictivo. Me libero y disuelvo todas las limitaciones del pasado. No me ata ningún miedo ni limitación de la sociedad en la que vivo. Ya no me identifico con ningún tipo de limitación. En mi mente tengo libertad absoluta. Ahora entro a un nuevo espacio en la conciencia, en donde me veo de forma diferente. Estoy creando nuevos pensamientos acerca de mi ser y de mi vida. Mi nueva forma de pensar se convierte en nuevas experiencias. Ahora sé y afirmo que formo una unidad con el próspero poder del universo. Y por lo tanto, recibo multitud de bienes. La totalidad de las posibilidades está ante mí. Merezco la vida, una vida buena. Merezco el amor, abundante amor. Merezco la salud. Merezco vivir cómodamente y prosperar. Merezco la alegría y la felicidad. Merezco la libertad. La libertad de ser todo lo que puedo ser. Merezco muchas cosas más que todo eso. Merezco todo lo bueno. El universo está más que dispuesto a manifestar mis nuevas creencias. Y yo acepto la abundancia de esta vida. Con alegría, placer y gratitud. Porque me lo merezco. Lo acepto. Y sé que es verdad. Así es. Gracias, amado Dios. Sigamos con las afirmaciones para la prosperidad. Soy receptivo a ideas nuevas, maravillosas. Permito que la prosperidad entre en mi vida en un nivel en el cual nunca entró. Merezco lo mejor y estoy dispuesto a aceptarlo. Mis ingresos aumentan constantemente. Dejo la pobreza de pensamientos para entrar en la prosperidad de pensamientos. Me amo a mí mismo y me regocijo en quien soy. Porque sé que la vida está aquí para mí y me proporciona todo lo que necesito. Me muevo de éxito en éxito, de alegría en alegría y de abundancia en abundancia. Tengo el poder de quien me creó y expreso para mí mismo la grandeza que soy. Soy una expresión de la vida, divina y magnífica. Y estoy abierto y receptivo a todo lo bueno. Así es. Gracias, amado Dios. Sigamos con las afirmaciones del perdón y liberación. Hoy es otro precioso día sobre la tierra y vamos a vivirlo con alegría. Nadie puede arrebatarme jamás aquello que es mío por derecho propio. Aunque es posible que no sepa cómo perdonar, me dispongo a comenzar el proceso, sabiendo que encontraré ayuda en todos los aspectos de mi vida. Elijo perdonar a todo aquel que alguna vez haya hecho algo negativo. Este es mi día del perdón. Me perdono por todo el daño que hice en el pasado, a mí y a los demás. Me libero de la carga de la culpa y la vergüenza. Me alejo del pasado y vivo en este momento con alegría y aceptación. Ellos son libres y yo soy libre. Somos uno con el poder que nos ha creado y estamos seguros y a salvo. Todo está bien en nuestro mundo. Sigamos con las afirmaciones de paz y amor. Hoy es otro precioso día sobre la tierra y vamos a vivirlo con alegría. Me abro para recibir la energía, la felicidad y la paz. Elijo construir mi vida sobre la base de la esperanza, el valor y el amor. Ahora acepto todo lo bueno como normal y natural para mí. El amor es, en mi mundo, un poder curativo y milagroso. Por medio del amor me hago cargo de la reconstrucción de mi vida. Tenemos el poder y la fuerza para superar lo que parece insuperable. Somos uno con el poder que nos ha creado. Estamos seguros y a salvo. Y todo está bien en mi mundo. Sigamos con las afirmaciones de la elevación de pensamiento. Ahora, escojo disolver los pensamientos destructivos o negativos. Ya no escucho ni participo en conversaciones perjudiciales. Hoy nadie puede dañarme porque me niego a creer que me puedan dañar. Me niego a dejarme llevar por emociones dañinas. Por muy justificadas que parezcan, me elevo por encima de todo lo que intente enojarme o infundirme temor. Los pensamientos destructivos no tienen ningún poder sobre mí. La culpa no cambia el pasado. Pienso y digo sólo lo que quiero que se convierta en realidad en mi vida. Y soy capaz de llevar a cabo cuanto me proponga. Sigamos ahora con las afirmaciones de sanación. No importa lo que haya pensado de mí en el pasado. Hoy es un nuevo día. En este nuevo momento, comienzo a verme de forma más compasiva. Las críticas y los juicios se desvanecen. Y a medida que desaparecen, me hago más libre para apreciar todo lo que soy. Pienso como si mi vida dependiera de ello, porque sé que es así. La puerta se abre al amor. Al amor por mí. Esta es la senda de la curación. Vivo este día de tal modo que desee recordarlo mañana. Hoy comienzo mi viaje de curación. Somos uno con el poder que nos ha creado. Estamos seguros y a salvo. Sigamos con las afirmaciones de renovación. Sé que el amor es el estimulante del sistema inmunitario más poderoso que se conoce. Por lo tanto, hago todo lo que puedo para aumentar el amor que siento por mí y por los demás. Con gusto, disuelvo todas las pautas de pensamiento negativo que niegan o suprimen este caudal de amor. Soy completamente inmune a todas las ideas y experiencias negativas que hubiera a mi alrededor. No tengo tiempo para perder en rencores y resentimientos. Ahora afirmo que cada célula de mi cuerpo está reaccionando a una nueva fuerza. Me estoy renovando en cada momento de este día. Somos uno con el poder que nos ha creado. Estamos seguros y a salvo. Todo está bien en nuestro mundo. Sigamos con las afirmaciones de nuestro cuerpo. Me dispongo a cambiar mis creencias y a cambiarme a mí mismo para mejorar la calidad de mi vida y de mi mundo. Mi cuerpo me ama a pesar de cómo haya podido tratarlo. Mi cuerpo se comunica conmigo y yo ahora escucho sus mensajes. Me abro para recibir el mensaje. Hago las correcciones necesarias, prestando atención a mi cuerpo y dándole lo que necesita a todos los niveles para conseguir una salud óptima. Recurro a una fuerza interior que está a mi disposición siempre que la necesito. Somos uno con el poder que nos ha creado. Hoy es otro precioso día sobre la tierra y vamos a vivirlo con alegría. Hoy soy una persona nueva. Me relajo y libero mis pensamientos de toda tensión. Nadie, ningún lugar ni ninguna cosa me puede irritar ni molestar. Estoy en paz. Soy una persona libre que vive en un mundo que es reflejo de mi amor y mi comprensión. No estoy en contra de nada. Estoy a favor de todo lo que mejore la calidad de mi vida. Utilizo mis palabras y mis pensamientos como instrumentos para dar forma a mi futuro. Expreso mi gratitud con frecuencia y busco cosas por las cuales dar las gracias. Mi vida está llena de agradecimiento. Terminemos con las afirmaciones de amor y armonía. Rodeo de armonía y amor a mi familia, mi hogar, mis amigos y a mí mismo. Me alejo de toda idea que me hiera, cualquiera que sea la forma en que lo haga, aun cuando provenga de aquellos a quienes amo. Voy más allá de las limitaciones de mis seres queridos, hacia un nuevo sentido de libertad para mí. Ya no impongo mis viejas limitaciones a los demás. Son libres de ser ellos mismos. Doy a los otros lo que yo deseo recibir. El amor y la aceptación fluyen libremente entre mi ser y todas las personas que conozco. Somos uno con el poder que nos ha creado. Estamos seguros y a salvo. Y todo está bien en nuestro mundo. Así es. Gracias. Amado Dios. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios. El amor es la respuesta. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo, te mando un abrazo. Soy Elias Benson. No olvides también descargarte el audiolibro gratuito Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en el link de la descripción de este vídeo donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí. Descarga tu audiolibro gratuito aquí. Gracias por ver el video